¡Alegría, amor y pasión! ¡La fórmula santiagueña! ¡Para mi angelito del amor, Liz! ¡Aguante el barrio colegial y que se muevan! ¡Todo, todo, todo! Todo, todo cambió desde que te fuiste Todo aquello murió desde aquella vez Nada, nada quedó grabado en mi mente Todo mucho dolor en mi corazón Todo, todo cambió desde que te fuiste No ha sido fácil olvidarte, sé que no Y hoy tan solo eres un amargo recuerdo Son nuestro fue para siempre, adiós, amor Y hoy que estás aquí, algo raro está pasando en mí Quiero siempre arrancarte de mí Y no puedo borrarte mi mente Porque tú me das El amor que nunca morirá Porque siempre tú En mi mente siempre quedarás Porque nada podrá separarnos Y con el tiempo no se borrará Porque tú eres parte de mi vida Nunca morirás Con mucho cariño para Elvira Y para la familia Quiroga de Renales Todo, todo, todo cambió desde que te fuiste No ha sido fácil olvidarte, sé que no Y hoy tan solo eres un amargo recuerdo No nos preocupes para siempre, adiós, amor Y hoy tan solo eres un amargo recuerdo Y hoy que estás aquí, algo raro está pasando en mí Quiero siempre arrancarte de mí Y no puedo borrarte mi mente Porque tú me das El amor que nunca morirá Porque siempre tú En mi mente siempre quedarás Porque nada podrá separarnos Y con el tiempo no se borrará Porque tú eres parte de mi vida Nunca morirás ¡Aguante pichina! 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 Gracias.